Todos tenemos relaciones significativas, como por ejemplo las amistades. Sí, Renate y yo nos conocemos hace 15 años, nos conocimos en el CEMTA y desde ahí somos amigas. Y desde ahí a la gente ya les llamaba la atención nuestras diferencias, realmente somos muy diferentes. Y surgieron los chistes también, como el que ahí viene Renate con su llavero, porque yo siempre venía colgada de ella. Y sí, realmente somos muy diferentes, no solamente en el aspecto físico, sino también en la personalidad, el trasfondo que tenemos, las familias de las cuales venimos. Pero realmente somos amigas hace 15 años y eso quiere decir algo, quiere decir que algo estamos logrando. Y de eso hoy les queremos comentar un poco, queremos contarles cuatro elementos de nuestra amistad, de nuestra amistad que caracteriza nuestra amistad y que realmente la están fortaleciendo. Sí, el primero es lealtad y confianza. La lealtad es ese sentimiento de fidelidad y de respeto que uno siente hacia el otro, igual cuando las situaciones cambian. Y esa lealtad es muy importante en una amistad porque es la que refuerza y genera mucha confianza. Sí, con confianza nos referimos a ese sentimiento o a ese descanso que yo puedo tener que realmente la otra persona tiene buenas intenciones conmigo. Es cuando llega ese momento donde estás dudando, no. Yo sé que Noelia tiene buenas intenciones conmigo y Noelia sabe que yo tengo buenas intenciones con ella. Yo me acuerdo demasiado bien una experiencia hace 15 años cuando éramos amigas recién unos meses y era una situación donde a mí me atacaron públicamente. Habían unas personas que me estaban atacando y yo me sentí muy indefensa y ella me defendió y confrontó a esas personas. Y eso fue algo que casi nunca alguien hizo por mí y fue demasiado significativo para mí. Y en ese momento yo sentí de parte de ella esas buenas intenciones de las que estuvimos hablando y sentí de parte de ella esa lealtad. Y yo me acuerdo demasiado bien que en ese momento yo decidí, a esta sí, yo le voy a hacer leal también. El siguiente punto es estimular y desafiar objetivamente. Esto significa que cuando yo me voy a desahogar con Renate, con mi amiga, ella va a ser objetiva y mirar todo el panorama. Y no verme solamente a mí y ponerme a mí como la víctima en la situación. Aunque de repente a veces pegaría a ser la víctima y decimos, bueno, vamos a permitirnos ser la víctima por unos 5 minutos y después volvemos a la madurez, a la adultez. Pero si no permanecer en eso, ¿verdad? Y eso realmente es importante porque ella me conoce a mí. Yo le conozco a ella y ella sabe mis defectos, saben que pudo haberme equivocado. Y eso me ayuda a direccionarme a esa confrontación y realmente nos ayudó a crecer mucho en nuestra fe como esposas, como madres y también en nuestros principios y en seguir firme en nuestros valores. Sí, el tercer punto es, suena capaz un poco cliché, el famoso estar en las buenas y en las malas. Es un poco cliché, pero realmente es una verdad. Estar en las malas, todos sabemos que el famoso ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos y por algo hay tantos memes y tantos stickers y todo eso de eso porque es verdad. Realmente en los tiempos malos, en los tiempos donde estamos pasando mal, vemos quién está para nosotros y es demasiado significativo. Y nosotras pudimos, lastimosamente, capaz un poco más de lo que deseamos, pasar por muchas dificultades, por enfermedades, por cambios laborales, mudanzas, bueno, el nacimiento de nuestros hijos y muchas incertidumbres, una pandemia. Y todo eso pudimos realmente sobrellevar juntas en la amistad. Entonces, eso de estar en los momentos malos realmente es algo muy importante. Sí, y de igual importancia tiene estar en los momentos buenos. Alegrarse por los logros de tu amigo o de tu amiga es realmente muy importante. Yo tengo una experiencia hermosa con Renate y su hijo que en plena pandemia él estaba con clases virtuales y un día para otro nos dimos cuenta que él empezaba a leer, empezaba a descubrir el mundo a través de la lectura y a mí me emocionó muchísimo. Parecía un pequeño detalle, estaba en la escuela, hoy voy a aprender a leer, pero era algo importante y yo estaba feliz por eso. Me acuerdo demasiado bien cuando ella me dijo eso y yo le conté el tema de que mi hijo está leyendo ahora y para mí era algo, bueno, estaba comenzando a leer y ella comenzó a lagrimear y yo, híjole, tan importante. Y ahí me di cuenta, esto es un momento muy importante para nuestra vida y Noelia se estaba dando cuenta y Noelia lo está viviendo con mucha emoción, casi más que yo. Y ahí yo me emocioné también y nos dimos cuenta y sí, realmente ahora nuestros chicos están creciendo y fue... Y para mí fue fácil alegrarme con ella porque yo sé que ella en muchas ocasiones también se alegró por mis logros o por cosas sencillas que pasaban en mi vida que eran buenas para mí, que me ponían feliz y que ella también se alegraba. Entonces no fue difícil para mí ponerme feliz por eso con ella. Sí, y eso queríamos recalcar nomás, muchas veces nos enfocamos solamente en estar en los momentos malos, pero de igual manera es tan importante tener a alguien que llora de felicidad contigo, que salta de felicidad de emoción y que realmente te abraza con ese abrazo genuino y decir, híjole, qué feliz estoy por vos. Y el último punto es el humor. El humor es esencial para cualquier relación significativa. Sí, el humor es un componente muy importante para aumentar la serotonina que es la hormona de la alegría de la felicidad. Científicamente comprobado que es demasiado importante reírse. Tenemos el aval científico para este punto. Y además tenemos otro dato importante que nos dio el pastor Rafael Friesen, que él dice que 10 minutos de risa equivalen a 30 minutos de trote. Entonces, ahórrense el trote. No, no. Pueden y van a hacer su trote, pero háganlo con su amiga o busquen momentos de risa, momentos para reír. Ríanse de ustedes mismas o de ustedes mismos. Es importante reír y reír y compartir esa risa con nuestros amigos. Sí, porque la risa saca también la atención de momentos incómodos, de momentos difíciles y puede aliviar realmente el alma. Queremos también transmitirles que es muy importante poder interiorizar este pensamiento de que yo no solo tengo que esperar que alguien más sea todo eso para mí, sino de que yo también pueda ser alguien importante con esos elementos, que cumpla esos elementos para otra persona. Sí, con toda certeza nosotras dos les podemos decir inviertan. Inviertan en esas relaciones significativas. Inviertan tiempo, inviertan dinero, inviertan todo lo que es su... Sí, su tiempo en esas relaciones, en sus amistades significativas. Vale la pena. Vale la pena no caminar solos. Vale la pena estar en comunión con amistades y con personas significativas en esta vida. Inviertan también aún cuando están en la distancia con sus amigos. Es importante seguir manteniendo el contacto. No pierdan el contacto solamente porque la otra persona está lejos. Realmente en algún momento otra vez un amigo siempre es importante. Y no se olviden de etiquetarle acá en este video a sus amigos y compartan este video. ¡Gracias! ¡Gracias!